Nuevo año y ojalá nueva fuerza, nuevas vivencias, ojalá una renovación de tu vida. Para eso nos da el Señor el tiempo, para que lo hagamos un tiempo sacro, un tiempo de salvación, un tiempo de elevación, de mejoramiento de la vida. Nos regala hoy el Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos 43 a 51. Al día siguiente de estar con sus discípulos, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que éstas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, quinto día de este nuevo año. Y quisiera que grabaras muy bien en tu mente y en tu corazón. Porque la esencia del Evangelio de hoy, ¿sabes cuál es? Un encuentro y un llamado. O sea, llamado. Somos llamados, todos, sí. Llamados a seguir a Jesús. Para tener así la vida más grata, la vida más hermosa. Y fíjate que Jesús te recibe como seas. Recibe a unos, los conoce, pero recibe a otro que es muy perfecto. Tanto que dice Jesús, he ahí un israelita de verdad. Este es un hombre buenísimo. Por lo tanto, no te escudes diciendo, es que seguir a Jesús todavía no soy capaz. Es que todavía no me siento como con ánimo. Es que yo tengo muchos defectos. El Señor te quiere como seas. Pero lo importante es que lo sigas y empieces a través de ese seguimiento a cambiar la vida. Empieces a través de ese seguimiento a ir aprendiendo de Jesús. Por algo se le llama en la Biblia el maestro. Maestro bueno. Maestro que sabes perfectamente llevarnos adelante. Por eso, maestro, yo quiero aceptar tu llamado. Quiero ser tu discípulo. Es decir, aquel que alegremente te ve, te escucha, te sigue y te dice, aquí me tienes, a tu servicio Jesús. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.